Autoridades del Instituto Zacatecano de Cultura calificaron como un éxito la edición 2019 del Festival Internacional de Teatro de Calle, que pese a las inclemencias del tiempo, logró una afluencia de casi 70 mil asistentes. Bien, pues no, los resultados son evidentes, Franco, superamos los 68 mil asistentes en estas más de 60 funciones, incluyendo siete municipios, y pues, insisto, muy evidente la respuesta del público, lo vimos en la inauguración en Plaza de Armas con lluvia durante toda la presentación del grupo belga, todos terminamos empapados y nadie se retiró, y así estuvo la tendencia. Esto lo hemos notado desde hace un par de años, donde al público ya no le afecta en teatro de calle el clima, ni el frío. Marco Saucedo, director de la Red Estatal de Festivales, reconoció la participación de la ciudadanía, especialmente en menores de edad, con lo que se logró colocar a Zacatecas como referente cultural ante México y el mundo. Bien, es una imagen que contribuye a todos estos procesos de regenerar el tejido social, tuvimos, por ejemplo, ya este año siempre ha sido cada vez más evidente la participación de niños, estamos muy contentos, muy interesados en el concepto de teatro de calle, y nos da también mucho gusto que el público entienda que no es teatro que llevemos a la calle, porque no tengamos teatros o salas, no es un teatro específicamente diseñado, exporfeso para espacios alternativos, espacios abiertos. Adelantó que en 2020 se buscará replicar los buenos resultados, pese a que se prevé sea un año complicado en el tema presupuestal, ante los recortes federales de casi 2 mil millones de pesos. Sí, tenemos no solo en teatro de calle una gran responsabilidad ante el gobernador de mejorar los procesos desde su planeación, porque viene un año complicado en recursos, entonces eso nos obliga a ser más creativos para la planeación y desde luego lograr un equilibrio entre la calidad y con el recurso que seguramente será limitado. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez.